Buenas chicas y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy os traigo un haul, un haul random, no de maquillaje, de hecho creo que no tengo nada de maquillaje, no mentira, siempre hay algo de maquillaje, muy bien Cintia A ver, es un haul de varias cositas, ¿qué vais a poder encontrar? Pues maquillaje de Aliexpress, cuidado, ropa de mango, ropa de Primark y bisutería Así que si queréis verlo, pues quedaros, seguidme todos los vídeos, que es muy fácil Vale, antes de todo, porque me lo vais a preguntar, ¿qué llevas en los ojos Cintia? Pues llevo, aparte de purpurina por toda la cara, ¿vale? Por eso, porque llevo maquillada todo el día y me he re maquillado ahora Llevo la sombra de Marc Jacobs, la Sequence, en el tono Topaz Flash, que me dieron un trocillo y entonces he podido utilizarla y me he enamorado Pero la mía viene de camino y es que en Sephora USA todavía la tienen, así que no digo nada, le digo todo Luego en la piel llevo una mezcla de dos bases y en los labios llevo un bálsamo labial de Kiko Y ya está, nada más, colorete, llevo una mezcla entre uno de NARS y uno de... de Sleek Y nada, ya está, que me enrollo Bueno, ah, que tengo más cosas, aparte de las que he dicho tengo más, ¿vale? De hecho voy a empezar por esas Mirad, nos hemos comprado aquí en casa esto de aquí, ¿y qué es? Es el iHealth Si me conocéis ya sabéis que yo soy muy fan, tanto yo como... mi novio como yo somos muy fans de la firma Xiaomi Y tenemos un montón de cosas en casa, entre ellas esto ¿Y qué es? Pues es un termómetro Sí señora, sí No me acuerdo cuánto costaba, pero os pondré el enlace y todo en la cajita de info o si no lo tendréis en mi piker, ¿vale? Esto pues se enchufa, ¿vale? Y te lo pones cerquita de la frente Y se supone que tengo 36,3, ¿vale? Está muy guay, no sé, a ver, lo hemos ido probando y no siempre acierta, ¿vale? Suelen haber cambios de... a lo mejor de unos grados, vamos a volver a probar 36,5, ¿veis? Suelen haber algunos cambios de grados y tal, pero el aparatito en sí es una pasada, o sea, mola un montón Así que nada, pues eso, nos lo hemos cogido También tenemos el aspirador, móviles... ¿Qué más teníamos? No lo sé, tenemos un mogollón de cosas de Xiaomi Ah, un antimosquitos, de todo Bueno, también nos hemos cogido unos pósters para la casa Porque queremos ponerle algo de decoración así un poco más personal Y casi todos han sido de pelis o de juegos o de cositas así Entonces os voy a enseñar un par o tres que tengo aquí Los otros os los pondré todos, intentaré poneroslos todos en piker Por si alguna tiene curiosidad y tal, ¿vale? Y bueno, tenemos varios A ver, espérate Tenemos... hemos comprado este de aquí Que es el señor de los anillos Todos son... hemos querido mantener como la misma temática Que es como una cosita acuarelable En plan... the watercolors Lo hemos buscado así Y nada, sale el dibujillo de... De la compañera De aladillo y el anillo así como... Como si fuera con acuarelas Está muy chulo A ver, este de hecho es el que menos me gusta De todos, eso es sincera Pero hay uno, hemos cogido dos Uno de Homer que le salían donuts por la cabeza Y otro de Barney que le salían cervezas Que ese es brutal O sea, ese queréis ir a verlo Después nos gusta mucho Toy Story Y hemos cogido este de aquí Que me parece más mono Son todos los personajes de Toy Story Como asomándose Me encanta Y después el último Que este nos ha llegado hoy De hecho hemos tenido que ir a por él A ver, espera El que hoy hemos tenido que ir a por él Es este Que es de... De Son Goku Míralo Míralo que chulo Uy Este es el único que es así más brillante ¿Vale? Pero está muy guay Está muy guay Y bueno, hemos cogido Varias Hemos cogido 7, 8 más O sea... flipas Hemos cogido de Futurama De Rick and Morty De una Game Boy antigua De... no sé De muchas cosas así en plan frikis Que nos gustan un montón Así que lo he dicho Los dejaré todas en el picker En mi picker Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Vale, esto de aquí Esto de aquí Tengo unas ganas que no lo he probado todavía A ver, es de Happiness critique Se pusieron en contacto conmigo Y bueno, pues eso Esto es una colaboración ¿Vale? Yo os lo voy a enseñar y tal Por si queréis No me acuerdo Creo que me van a dar un código descuento Si hay código descuento O alguna cosita y tal Estará abajo en la cajita de información ¿Vale? La cajita es una monería Y viene una mini fotito Que pone For Cynthia Y un corazón ¡Qué coque! ¡Qué coque! Y bueno Aquí está Y es unos pendientitos Y una cadenita ¿Vale? Vienen súper bien Envuelto todo Una súper buena presentación Si lo quieres hacer Para un regalo Cualquier cosa Y en la web Había un mogollón de pendientes Así De estos que se llevan ahora Súper bonitos Súper bricky brilla Y tal Pero es que a mí Esa clase de pendientes Pues no me suele gustar mucho Porque A mí los pendientes Que pesan mucho Me molestan Y al final Acabo por no llevar ninguno O por llevar unos pequeñitos Entonces estos Me parecieron súper monos Por favor ¡Qué coques! A ver Tengo que decir Que en la web Parecía esto más rosa Pero casi que me gusta más así Voy a probármelo Es como un Un metalcito aquí Y luego un pompón Que sí Que los pompones Son de la temporada pasada Pero oye A mí me molaron Un montón estos Más que nada Porque es que Esto no pesa Nada Y esto Para mí Pues me es súper cómodo ¿Vale? De llevar para todos los días O yo qué sé A ver uno por aquí Mirad Que monos Que monos A ver Que me Uy Me encantan Me parecen Muy 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 bonitos Que tal Me flipan De verdad No pesan Nada Absolutamente Nada Me encantan Me encantan Y luego Lo otro que elegí Fue un colgantito De Con el mundo Por ahí puesto Ahora os lo enseño Mirad Viene así Con su Esto Con su cartoncito No con su esto Cintia Y es como la bolita del mundo Súper mona Es así Es más que en oro Ese en oro rosado Cosa que me encanta Me gusta mucho Y voy a ponérmelo A ver si es cierto Que yo ponérmelo sola Es complicado ¿Sabes? Me creé que iba a ser más grande También os digo Pero me parece muy bonito ¡Qué cuqui! Me lo voy a poner cortito Para que se me vea bien Bueno voy a intentarlo ¿Sabes? Ahora Oh la primera Mira oye Mira Pero tiene un poco más de cadena ¿Vale? Me sobra Pues a lo mejor me sobran Cuatro dedos Para hacerla un pelín más larga ¿Vale? Pero lo que pasa es que Con lo que llevo yo Y que si no No lo pilla la cámara Así que se queda así Mirad Qué cuqui Qué cucada por favor Me encanta Me parece muy cuqui Estuve bicheando la web De Happiness Boutique Y tenían un montón de cosas Muy bonitas Lo típico que dices Vas a una boda No me quiero gastar un dineral Pero quiero llegar algo bonito Algo así Que llame la atención Pues sí Porque tienen cosas muy guays Y no he visto así nada En plan por ejemplo De 60 pavos Ni nada por el estilo Es una tienda bastante Bastante asequible Así que nada Eso es otra cosita Desde aquí Muchísimas gracias A Happiness Boutique Porque me ha encantado O sea Perdona Me ha encantado Bueno y después De Aliexpress De Aliexpress Me envía varias cosas Que os tengo que enseñar Pero vamos a ver La primera Es un lápiz de cejas De estos de doble punta Quería probar Quería probar A ver No tengo muchas ilusiones En esto Pero quería probar Es de la firma Han Han Dai Yan Eyebrow Pencil pone Por un lado Gupillon Que no está mal Aunque es un poco suelto Y después La mina Que tiene una mina Considerablemente Aceptable ¿Vale? Entonces este Es el tono No pone tono Tono 03 Y este Yo creo que es un poco Clarito Para mí Pero bueno Que no me viene mal Hace el trazo Muy muy finito Cosa que está súper bien Y os lo enseñaré En un vídeo Look Que haga En un vídeo Look En un look De maquillaje ¿Vale? Y qué pasa Que tengo también Cuatro cosas Que vais a flipar Con ellas A ver Me dio la neura Y dije Glitters Y dije ¿Dónde vas? Porque yo no tenía La sombra esta De Mar Jacobs Y dije Quiero un clon Quiero un clon Voy a investigar A ver qué hay Y encontré cositas Que pueden Asemejarse A la sombra Topaz Flash De Marc Jacobs Por la mitad De la mitad De la mitad De la mitad De su precio ¿Vale? Tengo esta Que es de la firma Miss Rose Que es el tono 06 Fascinating bronze Que se parece mucho Pero esto es glitter A ver La sombra normal De Marc Jacobs Es muy Mousse Es muy suavita Se pone súper bien Esto es más glitter ¿Vale? Pero no me digáis Que el color No es una pasada Si me seguís Por stories Por Instagram Lo he puesto ¿Vale? He puesto swatch De todo No voy a hacer swatch Ahora porque es que Si no voy a llenar De glitter Todo ¿Vale? Pero si queréis Un vídeo Solo De estas sombras Que estoy enseñando De Aliexpress Pues me lo decís Y yo os lo hago No os preocupéis Después tengo Esta de aquí De la marca Fuera Que creo que quieren Imitar a Sephora Sephora de Chiro Bueno Y todas venían Con su tapita Cosa que me parece genial Y esta Esta me ha gustado Muchísimo Es un tono Voy a enseñaros la tapa Porque si no la voy a liar Es un tono así Entre marrón Y moradito Que es chulito Chilísimo Pone que Shimmer Pigment Eyeshadow Y la verdad es que Se agarra súper bien A la piel Por lo menos A la de la mano Que es donde yo la he probado Me ha encantado esta Y este es el tono 302 Beloved Esta me voy a pedir Muchas más Ya os lo digo Después me cogí Esta de aquí Que tiene un tono así Rojizo Muy bonito Y pone Lula Magic Eyeshadow Magic Shine Eyeshadow Esto es como un gloss Que se ha cortado No sé por dónde iba Que os decía Que esto es como una especie De gloss para ojos Porque yo no lo sabía Que era tan tan líquida Es una sombra En crema Barra en líquido Tiene también su tapita Pero es que Uff Es que No sé si se va a ver No sé Si la muevo O sea Es muy líquida Con lo cual Yo creo que Para una sesión de fotos Bien Pero para llevarla Todo el día No Y después por último Cogí esto de aquí Uy tiene un pelo De mi perro Esto de aquí Que es un Un glitter Pigmento Pone Eyeshadow Color Sing Eyes Es el tono 21 Y yo esto lo veo Como una especie De micro glitter Color cobrizo ¿Vale? Es un micro glitter Que es bastante Bastante chiquitito Cosa que está guay ¿Vale? Y no tiene así Mucho reflejo multicolor Sino que es Tono marrón Con un poco de dorado Y ya está O sea Un tono bronce Cobrizo Entonces Esto lo he probado En swatch Y lo típico Un glitter Normal Pues si no tiene Algo de bajo Para adherirse Pues como que No hace casi swatch Y se te queda pegado Al dedo A la grasilla natural Que tengas en el dedo ¿Vale? Entonces esto necesita Algo de bajo Entonces lo que haré Y dale con él Entonces Es que probaré Esta que es la liquidita Y encima esto A ver que tal No sé A ver si nos apaña Pero bueno Que esta me ha flipado O sea Esta os la he puesto Por Instagram Y muchas me habéis hecho ¿Qué? ¿Qué es eso? Dinos Lo necesitamos Glitter Glitter en vena Ahí Bueno Y ahora os voy a enseñar Lo de mango Y lo de primark Lo de primark Voy a Al principio Vamos a empezar Por primark O primark O me da igual Ya es como llamarle Porque ya me sale Cada vez de una vez De una cosa Me compré Que glamour Que glamour Me compré Calferines Porque los míos Ya se han dado De sí esto La gomita de aquí De tantos lavados Y tal Y entonces Cuando me pongo Unas deportivas Me hace el calcetín Y se me queda A mitad del pie Y claro Eso me da mucha rabia Así que nada 3,50 euros Y van Tres pares Yo estos calcetines Ya los he probado Un montón de veces Y son los que más me gustan De primark Pone que son los Cushion layer Capa acolchada Shoe liners No sé Muy bien Oye A mí me apañan También me compré Que es que Últimamente me pasa esto Bueno voy a quitarle La pegatina A tan fashion A ver Últimamente Yo cuando voy a un sitio Me pruebo algo Y antes me lo probaba Sin Por ejemplo Imagínate Que voy a por una falda Y ese día Llevo un vestido O algo Pues te metes en el ¿Cómo se dice? En el probador Y te lo pruebas Y yo antes Me lo probaba Pues me quedaba En camiseta anterior Un sujetado En lo que sea Y me lo veía Pero ahora Pues mi técnica Es otra Ahora es cogerme Como Con que me lo pondría yo en casa ¿Vale? Y probármelo todo Porque así pues Veo las cosas mejor Y me iba a probar Unos shorts Unos pantalones cortos Así Vaqueros Y dije A ver Eso queda bien Con una camiseta blanca Y si os acordáis En el otro haul En Zara Me compré una blanca Con un bolsillito aquí En la zona del pecho Que quedaba muy mona Y yo digo Pues con esa me los pondría Digo Voy a ver que tal queda Y me cogí Esta de aquí Para probarla Que es una camiseta blanca La primera que encontré Que pone lo de Friends Pone Friends, Friends, Friends Por todos lados Que ahora Primark Tiene un montón de cosas De Friends Y de Juego de Tronos Y tal Me pareció Una camiseta Tan bonita Tan simple De cuello normal De manga normal Todo normal Que dije Ostras Pa' mi Así que nada Está un poco sucia La tengo que lavar Porque del roce Y tal Pues se ha manchado Pero nada Una camiseta sencilla Que pone Friends Por todos los lados Por favor no le digáis Friends Es Friends La I es muda Por favor Por favor Os lo pido Así que nada Es la talla L Detalla bastante bien Queda muy bien Así que Dije No sé si los vaqueros Me los voy a coger Pero la camiseta seguro Ah por cierto Costaba 6 euros Yo dije A ver si cuesta menos de 10 euros Me la pillo Si no Pues no Como costaba 6 Pues a la saca Bueno y por primera vez En la historia De mi vida Me he comprado un crop top Bueno Haber hecho trampa Porque no es crop top Crop top Pero es una camiseta Cortita Y yo antes era Pro camisetas Hiper mega largas Que me taparan hasta el culo Hasta las rodillas Y hace falta Porque nunca he estado segura De mi cuerpo Y yo tengo mucho culo Mucha cadera Tengo cintura Pero luego tengo Bastante cadera Entonces yo quería Camisetas que callen Y que no se me notara Ahí la diferencia Pero he dicho Este año Va a tomar por saco Me da igual Yo me voy a poner Lo que quiera Y como ahora se llevan tanto Y la verdad es que Me gusta como queda Un montón Me cogí esta camiseta De aquí Que es una camiseta Bastante corta Para lo que yo estoy acostumbrada A ver Es lo típico Que te la pones Y si levantas los brazos Pues se te ve el ombliguillo Vale Y me gustó muchísimo Porque es blanquita Porque no transparentaba Vale A ver Un poquito Si te pones un sujetador negro Pues lógicamente Y porque era de una tela Así como arrugadita Muy elástica Muy mona Y sobre todo Por el detalle De los Los botoncitos Por aquí A ver Es un poco cara Para lo que es Porque es un cachotela Con botones Valía 10 euros Yo me la cogí En la talla L Y muy bien Pero da bastante Bastante talla Lo que pasa es que Dije Yo prefiero que me quede Sueltecita Y ya está Y nada Muy fresquita Queda muy mona Con unos shorts Súper bien Y con los shorts Que me la probé Fueron unos vaqueros Pero luego cogí estos Y dije Va Esto me va a quedar Como el culo Porque son estos Que se llaman ¿Cómo se llamaban? Paper bag Paper bag shorts Vale Que son como que quedan Así como de Así Frunciditos En la cintura A ver Me cogí estos Me los probé Y Conforme me los estaba metiendo Porque este botón es falso ¿Vale? No es nada Conforme me los estaba metiendo Dije Va No me va a entrar el culo No me entra Ya verán Al final me entró Y me sobraba Mogollón de cintura Porque claro Lo que os digo Yo tengo cintura más o menos A ver No la tengo No estoy delgada ¿Vale? Eso para empezar Pero yo tengo la cintura Más o menos definida Y luego tengo mucha cadera Entonces a mí me cuesta Que me entre en las cosas de cadera De hecho muchos vaqueros Me entran de cadera Y luego en la cintura Me quedan anchísimos Por eso Y entonces estos Me los probé Y me quedaban hasta anchos Estos son una talla 44 Que luego me probé La 42 Y también me entraba Pero En la cadera Me Me estaba estrecha Y dije A ver Que voy a adelgazar Sí Pero esto Si yo me lo quiero poner en verano Para mí tiene que ser cómodo Y que esté ahí Un poco más apretada de la cuenta Pues no va a ser cómodo Prefiero que me quede Sueltecito Y voy mucho más fresca Y mucho más cómoda Y mucho más detón Es así Entonces me cogí al final La 44 Y nada La verdad es que súper bien Quedan chulísimos Que a ver Que si tienes culo Te van a hacer culo Lógicamente Pero es que ya me da igual Y tienen su cinturoncillo Que es de este material Tú te lo atas ahí Y queda la mar de cookie Valían 13 euros Estaban muy guays Y además tienen bolsillos Funcionales Me encantan Que no dan pa' mucho También ¿Vale? Porque aquí un móvil Igual no cabe Media mano sí Y por atrás son así Como con La esta de bolsillito Y quedan muy chulos Y En primar No me compré nada más Vale, estaba chequeando Por si acaso Después me fui A Mango Outlet Porque en Valencia Hay un Mango Outlet En el centro Y yo muchas veces Entro para ver Si hay algo así Pogoloso Y cogerlo Total Que me vi unos vaqueros Unos vaqueros Super finitos Mirad Es que los puedes hacer Esto Ocupan los vaqueros Esto Y me parecieron Tan cómodos Son super Hiper mega elásticos Y super finitos Y esto a mi Para verano Me da la vida Me da la vida Son de cintura Normal Son la talla 42 Son muy elásticos Incluso Incluso Me podría haber cogido Una menos Haciéndome la delgada Pero dije Va Prefiero ir La mar de cómoda Súper chulos Son así Pitillo skinny Y súper bien A ver Es que costaban Además 11,90 Quiero decir Por 11,90 No te los vas a coger Por hombre Directa Directa Que los necesitaba No Pero Es que por 11,90 Esto para verano Es la vida Porque esto Es la vida Señoras Es la vida Ya está Y luego me cogí Dos cosas totalmente innecesarias Pero que me las probé Y dije Que monería Por favor Nunca he tenido una cosa de estas Bueno La primera En la que más me gusta Es una especie de Parca finita En color así Verde Verde camuflaje No sé cómo decirlo Verde Sí Verde Verde camuflaje Yo diría Y valía 39,99 Valía 40 euros Luego 26 Y yo la cogí Por 20 euros O sea que Súper bien Me cogí la talla L Y es una parquita Ahora está súper arrugada De estar en la bolsa ¿Vale? Pero bueno Es la tela muy finita ¿Vale? Tiene bolsillos Aquí de la DT Quedan muy bonitas Bastante larga Tapando el culo Y por detrás Tiene el detalle Este como de estar Así cosidito Uy que no se ve nada Por aquí La rajilla esta Y queda muy mono ¿Para qué me la cogí? Pues para ahora Entre tiempo Lo típico Que te pones unos vaqueros Te pones una camiseta blanca Y te pones eso encima Ya está Y ya vas vestidísima De la muerte Y muy mona Lo último Es una chaquetilla Así también De una tela Muy diferente a la otra Esto es como Un ante ¿Vale? Si no Esto es que es súper suave Es un tono rosa maquillaje Que yo jamás me habría cogido Pero es que me la probé Con una camiseta blanca Y dije Que bien queda O sea Esto con unos pantalones negros Una camiseta blanca Así mona De encaje O lo que sea Y unas cuñas Y ya sales Por la vida Más glamurosa que nada No tiene nada Pero es muy mona ¿Vale? Es de estas que tienen Esta zona de aquí De la solapa Como en triángulo Y entonces queda así Muy fluffy Muy Con mucho vuelo Y nada No tiene nada así Fuera de lo normal Es Una chaquetilla así Ligera Muy mona Muy suave Y que valía A ver ¿Dónde está? Bueno me la cogí En la talla L también Ahí lo he visto antes Por aquí Vale Valía 30 euros Y se quedaba En 20 Así que Dije Venga Esta es la mía Así que me la pillé Y muy mona Nada Me gusta mucho Así que nada Esto es todo Como veis Estoy gastando últimamente Más en ropa Que en maquillaje Ya lo hemos liado ¡Olé! Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Decidme Que cosita os ha Impactado más O cual os ha gustado menos O cual creéis Que me va a quedar Fatality Y sobre todo Acordaros si queréis El vídeo de las sombras Estas de Aliexpress Me lo dejáis O le dais al like Lo que sea Y me pongo a ello ¿Vale? Muchísimas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!